Sobre el proceso, apreciaciones. A ver, escuchamos apreciaciones sobre el proceso. Hola, no escucho. Oh, Dios. Alguien que quiera participar, si estamos desde un computador, bueno, también desde el móvil se puede. Pueden ir al chat y levantar la manito. Dice Rodrigo, pienso que es un tema que tiene que ver con la práctica. Al principio no es fácil ubicarse, pero voy comprendiendo un poco más el entorno. Bacano, sé ver, porque ese es el ejercicio. El objetivo de este proceso, que es muy corto, es muy fugaz, obvio no es que ustedes terminen haciendo la carta de venta a plenitud, pues, y estructurando todo, nada. Pero con que escriban esa presentación corta, con los tres botones de activación, digamos que personalmente yo sentiría que logré mi trabajo. Ustedes puedan hacer esa presentación supremamente cortica, pero que... Hola, ¿aquí mejora el sonido? Acabo de quedar en cuenta que no me había puesto el micrófono. Con que puedan hacer esa presentación, yo estaría súper contento. Henry Vieda. Henry, no me deja... Verifica, por favor, el sonido. Porque no me deja activarte el sonido. ¿Por qué? Henry, verifica el sonido, por favor, y ahí sí puedes participar, porque no te puedo activar el sonido, porque no me deja activarte el sonido. Adriana, Adriana, ¿cómo te fue? Adriana Murcia, ¿cómo te fue con el ejercicio? ¿Quieres que lo revisemos acá? ¿Quieres que hablemos de ese ejercicio un poco? Fabián Altahona, Jairo Marín, Libardo Herrera, Lina Carvajal. Lina, yo quiero saber cómo te fue escribiendo la carta de venta. Tú ya hiciste un ejercicio un poco más completo. Quiero saber qué opinas del proceso, cómo te fue, y si has podido vincular la carta de venta con los diferentes espacios digitales que pudieras llegar a tener. Por ejemplo, ¿qué quiero yo? ¿Cómo identificar si ya encontraste? Oye, mira, voy a empezar a participar un poquito más en SlideShare, por ejemplo. O no, yo creo que voy a empezar un poquito más por YouTube. O no, con Facebook que siga está bien. Y he pensado que puedo hablar de tales y tales tipos de temas. ¿Cómo te digo con eso, Lina? Henry Vieda, te tengo en video, pero no sé por qué no te tengo en audio. ¿Qué pasa? Están muy tímidos. Hola, Nathalie. ¿Están muy tímidos? ¿Qué pasó? Hoy quiero escucharlos a ustedes. yo creo que ya que me escuchen todos los días echando carreta acá, toca variar un poquito o por lo menos leerlos pueden buscar el chat ahí en la aplicación móvil o pueden buscar también activar el micro para que puedan hablar o si no se les activa me avisan y con mucho gusto les colaboro Rodrigo, te habilito el micrófono y nos cuentas un poco de qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo yo no tengo no tengo micrófono bueno, entonces por chat recibimos todos los aportes que puedas no hay problema dice Naranjo Isabel yo quiero iniciar con los live el video que te envié ayer por interno tuvo muchos comentarios y mucha interacción listo pero ojo con una cosa Isabel mira en el ejercicio que estamos haciendo ese video que tú me compartiste tiene una particularidad el video que me envía Isabel en ese video ella presenta todas las características del producto y dice que lo que ella puede hacer en el por con la venta de este producto y acordémonos que no son las características sino lo que las personas nos compran tú puedes tener toda la la mejor intención de de atender a las personas de de estar pues en la mejor disposición de la venta de todo pero no es lo que yo pueda hacer por los demás es que lo que los demás me están comprando y que yo se los ofrezca de tal manera que que ellos me copien de una vez en el en el proceso ¿cómo lo cómo lo cómo cambiarías esa historia? ¿cómo la cambiarías? ¿cómo la cambiarías? dice Rodrigo Puerto Girald voy a empezar a hacer publicaciones la verdad no era una prioridad mía uy sí es muy teso una de las recomendaciones más fuertes que les hago es sea lo que sea de lo que ustedes vayan a hablar háblenlo en LinkedIn utilicen LinkedIn muchísimo muchísimo para hacer los contactos empresariales ahí en LinkedIn hay una gran facilidad de uso de la red uno dos si pueden hacer la evaluación de palabras clave de Google escriban artículos en LinkedIn y validen los validen los cargos que han tenido ajustenlos un poco con base en esas palabras clave yo les pongo un ejemplo en LinkedIn por lo menos yo tenía antes como experto en mercadeo virtual resulta que nadie buscaba mercadeo virtual la gente buscaba marketing digital cambié esas dos cositas y empecé a tener interacción con las personas porque ya me podían encontrar un poquito más fácil solamente por cambiar esas palabritas no más entonces muchas veces pensamos que la gente busca eso hace un momento estaba con un par de amigos precisamente ellos me decían no es que la gente ya está ya lo ya lo entendimos la gente busca official store como tienda oficial estamos hablando de un tema de ropa es verdad que nos fuimos a la herramienta de palabras clave y nadie busca official store nadie busca esas dos palabras como tal entonces tengo que tener muy claro muchas cosas dentro de ellas también las palabras clave de Google para poderme posicionar mejor mucho mejor en el en el mercado me dice Isabel de acuerdo a los miedos que algunos de mis clientes me respondieron y por eso coloqué que te ayudaba a enamorar lo que no sabes cómo hacer y si agira te ayuda a lograrlo de acuerdo Isa pero entonces mira una cosa recuerda que trabajamos 11 11 botones de activación de cerebro reptil y lo que yo necesito es que tú identifiques cuáles de esos botones de activación son los que vas a agregar a tu narrativa y acuérdate que son 3 y que cada botón tiene una razón de ser ¿quién se acuerda? ¿quién me dice cuáles eran los objetivos de los de los botones? a ver Albeiro Fabián Jairo Libardo Lina Isabel Rodrigo Jacqueline John Tamayo Mauricio Mónica Natalie Falla Sandra Adriana ¿quién me cuenta cuáles eran los placer reconocimiento y no me acuerdo el otro? ya te contesto Rodrigo eliminar el placer perdón aumentar el placer era uno eliminar el miedo ojo porque metes seguridad seguridad es uno de los objetivos perdón seguridad como tal es un botón de activación reconocimiento es un botón de activación pero las intenciones de los botones son eliminar el miedo reducir la energía aumentar el placer y los botones de activación son el reconocimiento el pertenecer a el eh el tener retos eh bueno en ese momento no lo recuerdo completos de memoria pero una cosa son los botones como palabras tener seguridad es otro y otra cosa es para qué los voy a utilizar entonces en este caso por ejemplo estábamos hablando ahorita de un tema de ropa y en el ejercicio decíamos que el tipo de moda que están vendiendo o de o de productos de ropa que están vendiendo lo están vendiendo a principalmente a mujeres entre 20 y 40 es una ropa que a pesar de ser poco convencional es decir un poco loca no es no es tan corrida pues como para que una persona una mujer de 40 años se la pueda poner eh tiene queda con un cool un look cool no despasado digámoslo entonces tiene una pinta súper súper chévere súper bacana pero después de ahondar un poco más en en la percepción de las personas que compraban encontramos Fabián vale listo no hay problema dale Fabián eh encontramos que la conexión que se establece ahí ojo con ropa con ropa con ropa encontramos que las mujeres que compraban muy posiblemente estaban comprando por satisfacer una necesidad de reconocimiento paterno entendiendo que ellas buscaban preguntarle a su papá algo así que como que ¿cómo me veo? ¿si me explico? ese fue un ejercicio súper sencillo que hicimos hoy con un cliente con un amigo que vino a hacerme ese cuestionamiento cuando empezamos a entender los motivadores cuáles eran los miedos cuáles eran las necesidades cuál es la la definición de la palabra éxito empezamos a entender que las mujeres que les compran a ellos compran por una necesidad de reconocimiento y es como cuando la niña la 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 hablemos de una niña de 3-4 años le ponen su vestidito bonito y la mami la manda y le da su su palmadita en la espalda y ella sale y se va donde el papá y le dice papá ¿cómo estoy? ¿cómo me ves? y el papá ¿qué le dice? ¿qué le dice? bueno necesito aportes nutridos en ese chat necesito que despertemos cuando empezamos a conectar de esa manera empezamos a entender cómo persuadir enamorar y vender y ahí es cuando entendemos que podemos generar bienestar y mucho bienestar en las personas ayudándoles a solucionar problemas que quizás ellos mismos no se han dado cuenta que existen eso es muy teso porque y corrígeme Lina tú que eres coach hablando del discurso del observador si nosotros manejamos una observación o siempre nos mantenemos en la observación de lo que nosotros percibimos como vendedores y ya nosotros vamos a ver montones oportunidades de ropa vendida y oportunidades de negocio basándonos en una conducta de compra pero cuando nos salimos de ahí y empezamos a tratar de entender el porqué esa persona ahora tratando de hacer lo más objetivos posibles y en lo posible en la medida de lo posible preguntándole al cliente vamos a entender sus miedos necesidades y éxito claro nadie o sea hay que tener muy claro que yo no le voy a preguntar a alguien oiga que trauma tuvo usted en su infancia que le está motivando a comprar lo que yo le vendo mira Jacqueline gracias los primeros siete años son definitivos para la formación del concepto de uno mismo tiene lógica total Bruce Lipton y lo dejo aquí en el chat para que ustedes lo consulten Bruce Lipton es un ay estoy escribiendo Isabel Naranjo en privado ajá doctor Bruce Lipton no sé por qué se me fue en privado doctor Bruce Lipton el doctor Bruce Lipton decía que vivimos en piloto automático bueno toda la vida pero que los siete años son cruciales porque de los cero a los siete vivimos sin filtro ni ético ni moral entonces lo que recibimos es ley o sea que si yo le digo a mi hijo ay tampoco o sea puede ser una una expresión que nosotros refiramos como como cool como es que yo le digo así pero es molestando entonces ahí vamos a entender que el cerebro no tiene sentido el humor el cerebro grava procesa y toma como ley y si estamos antes de los siete años eso es un eso queda como una impronta si recuerdan las improntas de los carros que es cuando tienen el consecutivo un serial del motor de identificación que lo tiene grabado y es sellado es una contramarca en varios puntos sensibles del vehículo eso es una impronta entonces cuando cuando quedamos con esos ejemplos o esas referencias generamos unas asociaciones mentales que son a veces muy locas muy raras entonces yo le pregunto a una de mis clientas en ropa oye tú ¿por qué me compras? nadie nos va a decirnos que estoy queriendo llenar un vacío afectivo que me va a un complejo eléctra trostenido con mi papá y que no está resuelto eso nadie te lo va a decir eso nadie te lo va a decir pero en la conducta y en cierto tipo de preguntas que les pueden hacer y que están en las guías van a poder comprender mucho mejor a ese Bayer Persona recuerden que en el proceso hay dos técnicas que se llama el Bayer Persona y el Persona Canvas perdón el mapa de la empatía y el Persona Canvas y con esas dos hojitas ustedes pueden hacer maravillas van a hacer maravillas totales porque eso es para hacer una pues no digo que psicoterapia pero si un análisis bien interesante de nuestra población de clientes y podemos empezar a encontrar arquetipos y ahí aparecen los arquetipos de Jung el héroe el renegado el inocente el cuidador el rey el mago y ahí empezamos a entender cómo yo me comunico y cómo yo cuento la historia y cómo las demás personas consumen esa historia porque puedo estar contando una historia que no que no tenga eco el mapa de la empatía Jacqueline mapa mente te lo dejo aquí escrito en el chat lo pueden buscar exactamente en la carpeta que dice número 2 ahí están todas las herramientas y los videos me dice Rodrigo yo quedé como el inocente pero el color no me cuadra no te preocupes en mi caso yo soy el mago y el mago sugiere morado pero yo utilizo el naranja yo utilizo el naranja porque es un color de neuroactivación es más más por eso de hecho los botones de compra en tiendas virtuales deberían ser de color naranja naranja un poquito más rojizo tal vez ojo los arquetipos te dan una guía pero los arquetipos no te dicen no es que tiene que ser esto o no es nada no los arquetipos te dan una guía netamente hola Argenis ¿cómo estás? si nos escuchas bueno me preguntaba Rodrigo que si es mejor avanzar en LinkedIn que en Facebook yo te digo depende porque lo que pasa es que en Facebook en Instagram en Whatsapp está la gente que te compra y se lo come o la gente que te compra y se lo pone en LinkedIn está la gente que te compra y lo revende también principalmente Natali Natali es que si no me escucha ¿cómo le hablo? ¿sí o no? ¿qué sensación tan horrible la frustración por no poder hablarle? no pues no para hablar no le puedo hablar pero por no poder lograr que ella me escuche si alguien me ayuda con Natali a explicarle un poquito de pronto de los botones y eso mientras seguimos hablando les agradecería Rodrigo lo compra y lo revende no entendí Rodrigo es generar cadenas de distribución no es más o sea en LinkedIn es más fácil encontrar potenciales distribuidores del producto o servicio que nosotros tenemos por ejemplo yo te digo yo llevo activo activo fuertemente activo en LinkedIn un año y medio porque hace un año y medio empezamos el curso con mi amigo Mario Méndez de demuestrar lo que vales en LinkedIn y ese ejercicio me obligó a mí a estar muy activo en LinkedIn y hasta el momento yo tenía la cuenta pero digamos que casi ni la utilizaba ni tenía red de contactos ni nada cuando empezamos a hacerles de demuestrar lo que vales en LinkedIn me tocó entender la red entender que hay una cosa que es el social selling index que es el indicador de capacidad de venta personal o sea es como una evaluación que te dice si tú eres capaz de venderte a ti mismo o no y eso lo creó LinkedIn porque porque necesitaba entender cómo era que la gente lograba su pertinencia laboral llámese laboral negocios contrataciones o llámese laboral de ir a sentarse en un lugar por contratación a término indefinido o por servicios como fuera pues Adrián esa misma frustración siento el no expresar lo que estoy entendiendo eso es lo que me pasa con este tema que llevamos trabajando no te preocupes Adrián es normal por eso tan útil hacer la tablita que les compartía voy a ver si la tengo por aquí a mano recuerdan la tabla que trabajamos en la segunda noche de característica beneficio copy esa es la tabla más importante voy a buscarlo acá y lo vuelvo a compartir Gracias. A ver, con eso hacemos un repasis de una vez del tema. Ese es el mapa de la empatía. Y este es el persona canvas. Entonces fíjense que aquí nos están haciendo unas referencias para entender el sujeto, para entender el cliente. Estas son las palabras o los botones de activación del cerebro reptil, que son las que debo decirle. Entonces, por lo menos para Isabel. Isabel, tú debes contarme una historia. ¿A dónde encuentro la tabla azul? Libardo, esa tabla azul está en una cosa que se llama presentación persona enamora y vende 2.pptx. Eso está en la carpeta apenas entras. Ahí está el documento. Este es el que estoy compartiendo acá. La idea es que tú me digas, mira, tú, si tú comes los chocolates de Isahira, mejor dicho, tú vas a tener, a sentir la libertad que solamente el chocolate te puede dar, porque te vas a sentir mucho más alegre, va a cambiar tu estado de ánimo. Y eso no es mentira, porque el chocolate genera una cosa que es la frontalización cerebral y es la desinhibición. Los médicos, cuando están estudiando medicina, ellos no dicen, ay, me emborraché. Ellos dicen, ay, me frontalicé anoche. La frontalizada de la que ellos hablan es que activaron tantos neurotransmisores que desinhibieron el lóbulo frontal. Hay unos ejemplos que menciona Facundo Manes y es de un señor, Phineas, no me acuerdo el apellido. El tipo se clavó un fierro, se lo clavó acá en la cabeza y le atravesó un ojo. Bueno, creo que era, bueno, le atravesó el lóbulo frontal y le atravesó un ojo y le salió por el ojo. El fierro, un palo de hierro, pues. Se dieron cuenta que le tuvieron que amputar un pedazo de cerebro, un pedazo de cara. Y el tipo siguió con el mismo conocimiento que tenía antes. Lo único que cambió fue que empezó a tomar decisiones desmedidas, decisiones sin límite. Entonces, el tipo era el encargado de hacer, creo que unas detonaciones de minas en Estados Unidos. Entonces, empezó como que a detonar cosas donde no debía, empezó a tomar decisiones mal tomadas. Entonces, ahí empezaron a entender que el lóbulo frontal es el encargado de detener racionalmente al mamífero. De ser que como que piense un poquito en las implicaciones que tiene hacer esto. De pronto no racional, exclusivamente, pero sí en decirle, venga, no vaya a hacer eso porque de pronto baila en barra. Ahí se equivoca. Ese es el ejercicio. Utilizas tres de esos, no más, tres botoncitos de estos, tres palabritas de estos. Y vas a declarar el botón primario, el botón secundario y el botón terciario, en donde el primero, bueno, ojo, no es en este orden, no es en este orden. Tú debes hacer que un botón disminuya la energía, que otro botón elimine el miedo y que otro botón aumente el placer. Listo. Y esta es la tablita azul de la que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, tú dices, mi producto es de excelente calidad. Bien. Eso es un tema transversal. Digamos que, normalmente, si yo les preguntara, y hicimos el ejercicio el martes, les decía, ¿quién de ustedes tiene un producto malo? Levanten la mano. ¿Quién tiene un producto perverso, malo? Que uno diga, yo lo compro y les compro a ustedes ese producto y yo me voy a meter una decepcionada, la tenaz con ese producto. ¿Quién? Ahí vamos a entender una cosa muy sencilla y es que todos los productos que todos tenemos son buenos. O sea, si yo no me considerara bueno lo que estoy haciendo, digamos, no activaría estos procesos. Porque yo, pues, ganas de quedar mal en el mercado, de quedar como charlatán, no tengo. Entonces, entiendo que me ha tocado trasnochar un poquito, leer un poquito, atender unos procesos formativos y hacer, sobre todo, ejecución de todas estas estructuras y validarlas con las personas. Yo saco el libro el año pasado, empiezo a hacer talleres, charlas, conferencias, me contratan para aquí, para allá. Y puedo validar que todo lo que tomo, además que son herramientas que no son mías originalmente, son de otras personas. Y después las tomo, las empiezo a usar en mí, para mis clientes. Empiezo a darme cuenta que esto no solo tiene sentido, sino que tiene un potencial muy fuerte. Lina, pienso que nos has dado una gran introducción al marketing y el poder de la palabra para conectar con los clientes. Gracias, Lina. Pero entonces, ¿cómo lo has visualizado? ¿Por dónde te vas a conectar con los clientes? Libardo Herrera, está en la tabla azul. Aquí te queda la tabla azul ahí. Es más, si tienes inconvenientes para encontrarla en los archivos, te queda aquí en el video. Aquí está grabada. Entonces, miremos esto haciendo un poco de énfasis en el ejercicio que me presentaba Isabel. Entonces, Isabel hacía la presentación, digamos, muy desde las características. Mi producto es de excelente calidad, soluciona el tema de la felicidad, da felicidad. Además de eso, vienen unas cajitas, vienen unas cajitas que son personalizadas. Muy bien, muy chévere, todo. Te digo una cosa, con todo el amor del mundo, a nadie le importa eso. O sea, al cerebro que compra, que es irracional, no le interesa eso. ¿Qué le interesa a él? Por ejemplo, si es un producto especial para mujeres, porque las mujeres sienten afinidad y tranquilidad para comprarlo, entonces tú puedes decir, domina el arte de ser mujer. Entonces, le vas a decir esto a una mujer. Está bien, tienes que tener todo un contexto. O le vas a decir esto a un hombre. Tú le dices a un hombre, domina el arte de ser mujer y conéctate con ella, vas a lograr un impacto cerebral en él. Le vas a decir, si compras mis chocolates, vas a entenderla a ella. Obvio, no para que se los coma a él, para que se los dé a ella. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Si tú comprendes cuáles son los miedos que estás, que mi cliente está satisfaciendo, vas a poder dar los argumentos correctos y totales. Isa, una pregunta. Recuérdame los miedos de tus clientes. Ah, bueno, hay una cosa que no me había visto. Lo general depende de la relación. Bueno, enviaste el mensaje en privado, pero me toca hacer una referencia en voz alta para que las personas no puedan entender. Me pregunto Isabel. Por lo general depende de la relación. Si de grande se busca un reconocimiento paterno, público, lo que sea, es porque desde pequeña hubo algún problema. Si es así, sí es totalmente cierto. Ese es el ejercicio. Isabel, me estás enviando los mensajes en privado. Te invito a que los hagas públicos para que todos tengan el acceso a la información. Creo que antes de iniciar, en mi decisión debo crear una estrategia que me permita visualizar, planear mis publicaciones horarios. No, es que mira, antes de empezar la estrategia, tú desarrollas una estrategia el día en que sabes con quién estás hablando. Si tú sabes a quién le estás vendiendo, tú ahí puedes activar la estrategia. Porque vas a entender qué problema solucionas. ¿Por qué comen las mujeres chocolate? ¿O tú a quién le vendes chocolate? Porque, por ejemplo, yo te he visto muy activa vendiéndole chocolate a empresas como Cámaras de Comercio, a empresas como Cemex, en donde hacen un evento, y tú pones los chocolates en el evento. Es muy bacano el ejercicio que estás haciendo. Entonces, en ese momento, tu cliente no es un cliente unipersonal, o sea, no es una persona específica. Tu cliente es un cliente corporativo. Entonces, el cliente tiene un temor, un miedo. El miedo es que yo no puedo quedar mal en esa reunión. ¿Sí me explico? Si yo tengo claro como proveedor que mi cliente tiene miedo de quedar mal ante el público, yo entiendo que te están comprando chocolates porque la calidad de tus chocolates es muy buena. O si no, no comprarían tus chocolates. O sea, creen en ti por calidad. Pero si tú dices, mis productos son de excelente calidad, el argumento es muy flojo. Discúlpame la honestidad. Precisamente por eso está aquí esta tabla. El beneficio para el comprador es, en el caso tuyo, yo diría que el beneficio es que va a quedar como un rey. En el caso corporativo, que va a quedar como un rey. Porque va a quedar muy bien parado con ese detalle delante de las personas que lo están visitando o en la reunión que está haciendo. Que el nivel de satisfacción de esas personas va a ser muy alto por el tipo de producto que tú manejas. Ese para mí, a nivel corporativo, porque ojo, tenemos un arquetipo de cliente corporativo, pero tú me estás mencionando acá un arquetipo de cliente, persona, de ser humano independiente que los compra y se los come. Aquí me estoy refiriendo al cliente que los compra y los sirve en una bandeja para un público que llega allá. ¿Qué miedo tienen con el queso? Y me gustaría escuchar los miedos que han encontrado otras personas. ¿Qué miedos tienen sus clientes? Cuéntenme. Les digo porque si no hacíamos una charla con Isabel y de pronto quedamos como aburridos. Entonces, la idea es integrarnos, integrarnos. ¿Qué miedos han encontrado? Hola John, ¿cómo estás? ¿Qué miedos han encontrado? ¿Qué otros miedos han encontrado? ¿Qué otros miedos han encontrado? Cuando vendí zapatos me di cuenta que a las mujeres les encanta ganarle a las demás mujeres. Podría tomarse como miedo a perder. ¿Sí? No entiendo cuál es la referencia de ganarle a los demás. ¿Me aclaras un poquito más, por favor, Jacqueline? Ahora, lo que pasa es que los zapatos es un tema muy loco porque la gente compra, o sea, las mujeres compran zapatos por una regulación emocional. En tiendas de zapatos, bolsos, accesorios, porque es una regulación emocional. O sea, yo en realidad no vendo zapatos, yo vendo reguladores emocionales. Si a las tiendas de zapatos le pusieran ese tipo de vendedoras que fueran como psicólogas, o sea, que terminaran incluso llorando y dándose un abrazo, esa vaina sería genial. O sea, donde uno le dijera, ven, no compres zapatos, ven que aquí te vamos a dar un abrazo. O sea, si se pudiera desarrollar un tipo de lenguaje que permitiera contar una historia de esas, venderían 80 veces más zapatos. Porque los zapatos en las mujeres son reguladores emocionales. Te conectas con la necesidad de la emoción de la persona que quiere regular, vendes no solamente lo que ella va a comprar, sino que le metes otros cinco pares. Me dice John, vendes utensilios de cocina de alta gama, el temor de muchos clientes es el monto de la inversión. Entonces, ahí hay un problema, John, tú no estás demostrando la calidad. E insisto, decir que mi producto es de excelente calidad es una cosa, hay que demostrar que es de excelente calidad. Por ejemplo, una forma muy sencilla de demostrarlo es que no lo digas tú, sino que lo diga un chef reconocido. Que tus productos son los utilizados en el evento tal de cocina. Ganar un premio de, tienen reconocimiento en yo no sé dónde, tienen ese tipo de cosas y búscate un chef. Por ejemplo, si no tienes, por la marca no hay una referencia, tú puedes irte a buscar, hace muchos años hicimos un ejercicio de esos, nos buscamos el chef de un hotel de acá, de la ciudad y el chef de ese hotel fue el que hizo unos videos contando sobre el uso de unos productos alimenticios. Entonces, claro, nadie conocía el producto inicialmente, pero cuando el chef del hotel tal dijo que esos eran buenos, esa vaina es buena. Ahí ocurre una cosa que es la transferencia de confianza. O sea, el chef transfiere a su público la confianza bueno, no, el público transfiere la confianza del chef al producto. Si yo confío en el chef, confío en el producto. Es un tema inconsciente porque lo presenta el chef. De hecho, aquí les hago una anotación, no sé si ustedes supieran, los regentes de farmacia que atienden las farmacias, que atienden las droguerías, usan bata, no sé si se han fijado en eso. Y la cosa es muy loca, o sea, utilizan bata porque las personas, eso está medido, eso fue un estudio que hicieron. No me crean, búsquenlo en internet. El por qué los regentes de farmacia o los que atienden las droguerías utilizan bata, búsquense eso. Porque el ser humano en general siente que si hay un tipo con bata, él tiene la autoridad moral para poderles decir que se deben tomar y así se ahorran la vida del médico. Hay unos servicios que hizo Nat Geo, creo que era Nat Geo, sí, bata de doctor, exacto, es eso, porque la referencia inconsciente es que si tiene bata de doctor, es doctor. Es una locura. Natalie, gracias, te paso el video. Es una conexión muy loca, pero es una conexión que la gente hace y ese es el cerebro. Esas son las maravillas que hace el cerebro y no hay nada que hacer. Entonces, el cerebro, para lo que el cerebro conecte, esa es la realidad, punto. Por eso, la primera noche empezaba explicando la realidad. ¿Qué es la realidad? Es una locura que tenemos en la cabeza donde hay unas referencias que no necesariamente tienen que tener sentido ni lógica, pero son. Punto. Hablemos de esa realidad. No hay más. Bueno, volvamos al chat. Dice, bueno, John, entonces, está claro, te puedes apoyar en personas de reconocimiento para que esas personas te ayuden a tener unos testimonios. Porque si las personas quieren invertir pero les da miedo el monto, es porque no tienen clara la calidad. No entienden todavía para qué sirven. Por ejemplo, otra cosa muy interesante es que en cuchillos de cocina hay cuchillos carísimos, bueno, costosísimos, y hay mil cuchillos que se parecen. Un punto muy bacano, muy interesante para revisar es por qué no le pides a un chef de esos, oye, te cambio un juego de cuchillos, por ejemplo, de cubiertos o de lo que sea, pero hazme unos videos explicando para qué sirve cada uno. Incluso, eso es un salario emocional también. Rodrigo, miedo a no tener el trabajo a tiempo, por ejemplo, para una feria. Claro, es el miedo a perder el dinero, ¿no? Más allá de no tener el trabajo a tiempo, es el miedo a perder el dinero. No poder responder y no poder estar cumpliendo sus sueños. Jacqueline, momento, Lina Osorio es más sobresalir. No necesariamente, hay veces que uno quiere esconderse de la gente. Depende de los momentos. Isabel, mi mayor miedo como persona, porque a veces haciendo una introspección descubrimos también los miedos de los demás. Por ejemplo, el miedo de las personas que compran iPhone es ser alguien, es ser alguien, me faltó una palabra ahí, como ser alguien más, tal vez. Eso lo pude notar cuando trabajaba en Claro. Es toda la razón, o sea, la gente, la gente que compra un iPhone, puedes buscar también en Google, ¿por qué compran, por qué las personas compran iPhone? Normalmente es porque se sienten de otra raza. Y mira aquí uno de los activadores de los botones de ser reuptil es pertenecer a. Yo compro algo porque siento que con eso pertenezco a como una serie de, como una raza, una tribu diferente, como más, 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 high class, como, no sé, más caché. Y lo compro porque sí me da miedo en mi supervivencia social necesito demostrar que soy un poquito, que tengo más clase, que tengo más caché, que tengo más, entonces ahí uno empieza a ver y normalmente los que compran ese tipo de, de, de dispositivos son gerentes de, directores de, tienen algún tipo de cargo, de nivel de cargo directivo, o en personas jóvenes porque quieren demostrar ser diferentes, demostrar. Son diferentes, pues el teléfono sigue sirviendo para lo mismo. Personalmente odio los Mac, no me gustan. No utilizo Mac, ¿por qué? Porque me enredo. Y no solamente me enredo, no quiero aprender. Estoy feliz con mi, con mi aparatejo Windows, ya. Está bien. No, no, no quiero, no quiero ser alguien que, que, que no soy, pues o sea, en el, en el orden de edad es que menciona Isabel. Lina Osorio, si es verdad, yo vendo bolsos y es muy cierto, las clientas a uno le cuentan un montón de cosas, tienes toda la razón, porque ellas no van a comprar bolsos, ellas van a regularse emocionalmente. Jacqueline, cuando les decía algo como con estos zapatos usted se hace odiar de todas, sonreían y listo, mira. Y si le agregas por lo menos una palabrita de botón de activación, o sea, ten la seguridad y le agregas ese ten la seguridad, le metes un veneno a la frase de una, de una manera súper, súper guau, porque, porque estás activando el reptil, o sea, con la frase lo activas, pero con esas palabras ya está demostrado que el cerebro alumbra un poquito más. Pues, dicho por Jürgen Clarice, no me crean. Mauricio, Oscar, hola Mauricio hermano, ¿cómo vamos? Yo elaboro nachos y tortillas de chira, uno de los principales temores de los clientes es que tengo, que tengo es cambiar la idea o el sabor tradicional de la chira en nuevos productos. A ver si entiendo, o sea, las tortillas y los nachos te saben a chira, cambiar la idea. No te comprendo bien, Mauricio, no te entiendo bien cuál es el temor. ¿A qué le teme tu cliente? ¿A que el sabor de la chira cambie? Lina Carvajal, miedo al rechazo, al fracaso, a la crítica que hacen las personas se mantengan en una zona de confort, que hacen que las personas se mantengan en una zona de confort, que sean complacientes y que no se arriesguen a ser auténticos. El problema es que ellos no asocian esos miedos con el resultado de lo que están viviendo. ¿Qué sugieres? Darles un coscorrón emocional. Cuando tengo miedo al rechazo, o sea, yo creo que por ejercicios de observación de los diferentes observadores en el coaching hay muchas preguntas que pueden orientar al proceso. No sé, ¿sabes cómo he logrado hacer que mis clientes comprendan más fácil eso a lo que te refieres? Por ejemplo, a nivel personal he tenido situaciones en las que me toca ayudarle al cliente que entienda el por qué no se puede conectar con sus clientes y terminamos encontrando que hay un problema evidenciado. Ahora, yo no soy ni psiquiatra, ni psicólogo, ni terapeuta, ni coach, ni nada. Pero punta de preguntas y analizar esos buyer personas nos damos cuenta de que el gerente de la empresa no logra generar una comunicación es que no quiero utilizar las palabras buena o mala sino una comunicación de más impacto con sus clientes porque tenía una transferencia efectiva y en sus clientes veía de alguna manera o su mamá o su papá y sabía, tenía un saber hacer pero al ejecutar el saber hacer se encontraba con su papá de hace 80 años y lo rechazaba y tenía un miedo o ira o lo que fuera o tristeza pero no podía afrontar esas situaciones. Tengo el caso, tuve una clienta que todos los trabajadores le temían a esa señora, le tenían físico temor, físico temor. cuando esta señora empezó a entender que lo que a ella le pasaba era simplemente que ella quería obtener el reconocimiento de su padre y que le estaba exigiendo eso a sus empleados y entendió que los empleados no eran su papá se le cayó el castillo. Pero entonces hubo que mostrarle en muchas ocasiones casos, muchos casos similares para que ella lo pudiera evidenciar. No sé si me explico bien. Es más con ejemplos. No sé. Y sacarlos un poquito del día a día para que ellos reflejen. Ahora, el problema con eso es que es muy desgastante porque yo no tengo la razón. O sea, yo le pongo 20 ejemplos diferentes y con el que ella se identifique y haga clic que ella misma haga su proceso de observación. Pero es tratar de que esa persona vea cómo otras personas están respondiendo y ella se motive a hacer introspección. Porque hay momentos en los que ese miedo al rechazo o al fracaso hace que la gente se estructure mentalmente de una manera muy fuerte. He conocido casos donde hay unas estructuras tan, 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 tan fuertes que además de fuertes son muy dolorosas. La gente vive con unos dolores muy profundos, muy tenaz. Se bloquean de absolutamente toda una manera racional y eso ocurre mucho en mujeres mayores de 40 años que son solteras. Tienen un trabajo excelente, ganan millones, no se preocupan por el dinero, tienen una vida social espléndida pero no tienen pareja. John Tavallo, nosotros hacemos demostraciones en la casa de las personas y les cocinamos en vivo. Sí, y está bien porque les están mostrando que el, que el, que el producto funciona. Pero mira, míralo de esta manera. Si yo le digo a mi mamá que se está equivocando en algo dependientemente si tengo o no tengo razón, si yo le digo mamá, estás haciendo mal X cosa, mi mamá normalmente me va a decir ay, usted no sabe eso, corra para allá. Porque no hay una jerarquía respetable por ella. O sea, ella se acostumbró a que quien tiene el poder, digámoslo, es ella sobre mí, no yo sobre ella. Por tanto, yo no puedo emitir ningún juicio valoración, calificación, tipo de soporte, ayuda, porque no tengo las credenciales para hacerlo. O sea, si tú puedes compartir videos de personas que tengan un cierto reconocimiento en el, en esa línea, sería, ayudaría un poquito más. Te cuento una experiencia particular, John, yo intenté hacer un ejercicio con restaurantes hace poco y no pude, no lo logré. Porque en los restaurantes de la ciudad me exigían emocionalmente que yo tenía que ser del gremio de ellos. O sea, nunca nadie me lo dijo, pero las miradas, las microexpresiones indicaban rechazo de una vez, rechazo. Y la pregunta tácita, o sea, la pregunta que no pone sobre la mesa es, ¿usted quién es? Usted no lo conozco en el mundo de los restaurantes. Íbamos a hacer un tema de marketing digital para restaurantes, no pudimos. No pudimos hacerlo porque las condiciones no se nos daban. cuando se lo expliqué a un amigo que tiene un medio de comunicación, el tipo dijo, no, venga, hagámoslo, yo pongo la marca del medio de comunicación mío y lo hacemos. Funcionó. O sea, el rollo, el discurso, la narrativa no cambió para nada. Lo hicimos con una persona del mercado, funcionó. Bien. Dino Osorio, lo que escribí es sobresalir es referente a los zapatos y a los bolsos en cuanto a... Ah, sí, 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 sobresalir, pero ese sobresalir es porque hay una necesidad de estabilizar emociones. Sí, hay un regocijo emocional ahí. Libardo, nivel, clase alta, no conecto con qué, a qué haces referencia Libardo. Si me acuerdas, mejor. Argenis, qué pena, no logro ir bien. No te preocupes que ha grabado el video. Freddy, Apple vende tribu, vende tribu. Los de Apple, según ellos, son gente que piensa diferente, think different. Sí, pero en realidad no es que piensen diferente, eso es lo que consume el reptil, el irracional. Lina Carvajal, eso depende del contexto cultural, en Australia no pasa eso. Wups, toca aprender el contexto cultural. tenemos pendiente una reunión, Lina, charlamos la otra semana y revisamos ese contexto cultural para ver cómo los podemos activar, pero que las activamos, las activamos, pues sí, en la plena seguridad. Mauricio, si saben a chira, pero los clientes ya tienen un sabor tan definido, el sabor del bizcocho a chira, que a veces no toman la decisión de comprar mis productos. O sea, ellos sienten que sabe a otra cosa. ¿Sí es eso? ¿Sí es correcto? Libardo Herrera, el miedo de mi cliente es por el precio. Libardo, ¿qué vendes? Adriana Murcia, Oscar, tratando de activar el cerebro reptil, ¿podríamos combinar los botones con el humor? Lo digo para las publicaciones, creería que sí, a la gente le gusta el picante, en el sentido doble que piensas. Depende el tipo de público, Adriana, por lo menos, digamos, yo hago humor en conferencias, en cursos y esto, pero el humor lo trabajo con mucho cuidado. Trato de que el humor sea un poco fino, digámoslo así, o sea, que no es humor básico, tipo de desventura o algo así, que no es ese tipo de humor. Porque normalmente las personas con las que yo me relaciono, digamos, que me dan su tiempo, pero esperan ser tratados de una manera profesional. Entonces, si incurren en chistes de doble sentido como muy básicos, las personas pueden sentirse incluso irrespetadas. Entonces, me ha pasado. Alguna vez con mi amigo Mario dictamos un curso en Unian Dinos y hasta eso te lo aclaran allá, o sea, pilas con los chistes porque no, el público no es de chistes. Yo normalmente termino las charlas en vivo con démonos siete abrazos porque eso activa endorfinas y yo les digo, vamos a hablar de endorfinas, generemos endorfinas. Entonces, doy la técnica de los siete abrazos y les explico que es para eso, es para generar, no le meto cuento ni mentiras a nadie, lo digo, vamos a generar endorfinas, paremos, abracemos. Y hay personas que me han dicho en ese tipo de escenarios, discúlpame, no me quiero abrazar con nadie, no me pidas esto. Totalmente respetable. Entonces, puedes usar humor pero tienes que tener muy claro el público y el tipo de humor que vas a utilizar con las personas. Eso me diría que si no tienes muy claro el público, no utilices el humor. Te puedes meter en una camisa de once varas y en lugar de hacer reír, ofender. Jacqueline, comunicación asertiva. Sí, total. Adriana, ¿le funcionó el de los zapatos? Sí, lo que pasa es que pilas, pilas porque es que eso no es humor, eso no es humor. Ahí el cerebro no tiene sentido el humor. Si tú vas, ¿por qué una mujer compra un labial y por qué se compra unos zapatos? Porque en ese afán de regulación emocional quiere salir a conquistar el mundo y si tú le dices que con ese producto el mundo se va a rendir a sus pies, son argumentos que no, no tienen lógica y no tienen sentido pero el reptil los compra. Porque en realidad tú puedes comprarte el mejor labial y te lo pones y sales pero la gente no se va a rendir a tus pies. ¿Sí me explico? Pero la percepción que tú tienes es que te miran, que te desean, que te, que, bueno, qué sé yo. Esas son percepciones. John Tamayo ya regreso. Vale, John, no hay problema que haya grabado. Rodrigo, había un cliente que trataba a sus empleados de cretinos. Uf, de hecho hasta hace poco creo que era un político o algo que tiene una empresa y lo grabaron, salió por LinkedIn, lo grabaron maltratando a las personas, o sea, de madrazo limpio para arriba y eso se volvió un problema porque hay gente que cree que tiene poder sobre las otras personas y eso es muy teso. Ahí les recomiendo, por ejemplo, hay cositas chéveres que uno encuentra sobre trastornos de la personalidad y esos trastornos de la personalidad les explican a uno más o menos cuáles son, combinar eso con los arquetipos es excelente porque ya uno entiende cuál es el objetivo un poquito más a fondo de las personas. Para generar persuasión tengo que analizar mucho, 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 mucho la conducta desde las microexpresiones, saber dividir los hemisferios de la cara, qué ojo está torciendo, para dónde lo tuerce, para dónde mira, para arriba, para abajo, para izquierda, derecha, está recordando, está inventando, son hartas cosas. Lina Carvajal, en términos de copy, ¿cómo se aplica? Lo que estás diciendo, ejemplos hay muchos, no encuentro la forma de volverlo copy, depende del mercado, depende del mercado, depende del cliente, depende del cliente que tú tengas al frente, porque hay gente que se activa con humor, hay gente que no, depende del tipo humor, hay gente que se activa con datos racionales, hay gente que se activa con envidia, a nivel mundial, decía Warren Buffett, creo que era, que los dos principales activadores reptilianos más fuertes son la codicia, y creo que era la envidia, la codicia y la envidia, a nivel mundial, o sea, eso ya no era estudio latinoamericano como el que hizo Clarich, sino era internacional, la codicia y la envidia, y era dicho, si no era por Warren Buffett, era por el socio, pero eran dos activadores imprescindibles, entonces, y tiene sentido, porque si activamos las neuronas espejo, vamos a ver en el otro lo que no somos, hay otro ejercicio rápido que yo hago, y es, yo invito a la gente a que esté, ah, vale, gracias por la aclaración, Lina, eres muy amable, ya vale, estoy cargando la actualización, vale, gracias, respecto a los miedos, bueno, conectemos los miedos de tu público, tú me decías que tu público, Lina, tiene miedo al rechazo, al fracaso, a la crítica que hacen las personas que se mantengan en una zona de confort, si ese es el miedo, conviértelo en una característica, identifícalo con una característica de tu producto, entonces, bueno, tu servicio, en este caso, tu servicio le ayuda a las personas a transformarse, entonces, te puedes ir por el lado de la transformación personal, y que esa, siendo coherente con los botones de activación, te va a dar la libertad de entender que eres única y que puedes disfrutar de la vida sin ningún tipo de temor, digámoslo así, porque además es una incoherencia en coaching, o sea, el miedo, el temor debe existir, lo que pasa es que tenemos que aprender es a manejarlo, pero puedes manejar tal vez de esa manera, si la persona tiene miedo al rechazo, ofrécele la libertad, para que deje de tener miedo al rechazo, deje de tener la autoridad en los demás y tenga la autoridad sobre sí misma, si tienes miedo al fracaso, es un tema de confianza, vas a pertenecer a otro botón de activación, al grupo de personas que confían en sí mismos y tienen en sus manos las llaves y el camino al éxito, por ejemplo, es una forma de convertirlo, tienes el miedo, ¿cómo solucionas el miedo? El miedo va a ser tu característica, conviértelo en beneficio, después ya, teniendo la característica del beneficio, te sale un poco más fácil la reacción, tenemos que hacer un ejercicio de reacción, sobre eso es bien, bien teso. Libardo, ¿qué es su asado sobre piedras calientes? Pero no te comprendo, Libardo, explícame un poquito más. Mauricio, ni siquiera se atreven a probarlos porque creen que sabe algo diferente. Qué curioso. tuve un cliente que tenía un problema y era, no sé si ustedes sepan que es la carne en canal, la carne en canal es cuando cojo el animal, lo despellejo, le saco las vísceras y lo, bueno, se evisera y se envuelve en un plástico y se congela, eso es la carne en canal. Piensen en un conejo, el conejo en canal tiene un problema muy grande, y es que cuando se sirve como conejo en canal, como cuando se ofrece congelado en canal, parece un feto, parece un niño muerto. Entonces, el impacto emocional que genera esa vaina es sorprendente. Cuando tú ya lo ves asado y al lado de unas buenas rojas de tomate ya no te genera el impacto, pero cuando lo ves en canal, tú crees que estás comprando casi que un niño muerto. Eso es un impacto tenaz. Entonces, lo que hicimos ahí fue diseñar un empaque de tal manera que existiera un hueco pequeño en el empaque transparente para que la persona pudiera ver lo magro de la carne, pero que no viera el panorama completo. Sellamos la capacidad de ver todo el animal, que solamente vieron a través de un pedazo un pedazo de carne no más. Entonces, toca mirar en qué condiciones las personas están consumiendo y por qué es más, yo me preguntaría si es necesario decirle que son de achira antes de que las pruebe. Busquen en internet, no lo tengo en la mano, lo voy a buscar, lo voy a compartir en el chat. Ariel Altamar, Ariel Altamar es un hipnotista, Ariel es un proceso de hipnosis para Burger King y Pepsi y lo que hizo fue reunir un grupo de estudio, hipnotizarlos y en la hipnosis les pidió que quitaran de sus mentes cualquier tipo de prejuicio que tuvieran sobre esas dos marcas. Entonces, llamaron a gente, el focus group era de personas que odiaban Burger King y odiaban Pepsi. Después de la hipnosis les dieron en, no recuerdo si marca blanca, o sea, sin marca ni nada, una Pepsi y un, algún producto de Burger King. Y cuando les preguntaron cómo les parecía la gente empezaba a decir delicioso, 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 porque se quitaban los prejuicios. Entonces, el eslogan era algo así como que olvídate de los prejuicios o no te imagines cosas, pruébalas y ya y disfruta la vida, una cosa así. Entonces, podrías irte por ese lado, no sé. No les expliques que son de chira, dalas a probar y después comentas la historia. Ahora, no sé cómo lo estás haciendo y cuál es el contexto, entonces, no, no tengo todo el panorama claro. Hablamos por interno. Isabel Naranjo debe ser delicioso. ¿Te refieres a los tacos de chiras, a los nachos de chira? Yo no los he probado, pero también me imagino que deben ser muy ricos, pero pues claro, yo acepto el sabor de la chira. Lina Osorio, sí, total, cosas de doble sentido me parece fuera de lugar en todo momento. Pero mira, Lina, por ejemplo, para ti. Vámonos a, pues no pongo nombres de mis horas, pero vamos a mis horas que sean escuchadas en sectores populares. Y a toda hora están con el chiste morboso, a toda hora están con el chiste morboso. Pero eso indica una cosa, que normalmente la población que lo escucha pueden ser hombres mayores de 50 años en adelante. Y son emisoras radiales del radio de, lo enciendo y cojo AM o FM. AM o FM. Bueno, espero que aquí hayamos podido o enloquecernos otro poquito o aclarar algunas cosas. Esto es un tema que da para mucho rato. Si quieren, les propongo un ejercicio. Cuéntenme por el chat. Mañana abramos el chat un rato tipo de 2 a 3 de la tarde. Voy a abrirlo o si me quieren enviar por interno los temores, les ayudo con mucho gusto a revisarlos puntualmente. Con Lina, puntualmente tenemos una sesión ya pendiente que ya es un tema de proceso que tenemos. La podemos agendar y podemos retomarla para la semana entrante. Déjame, yo termino, mañana terminamos este proceso y a la semana entrante podemos retomar eso. Y ya, los demás, con mucho gusto. Si me escriben los miedos por el chat, pero para escribir los miedos tienen que preguntarle al cliente, tienen que preguntarle, cogerle y preguntarle. No hay otra forma. ¿Listo? Porque el éxito de eso depende cómo nosotros podamos atenderlo y de verdad persuadirlo y venderle. No hay otra forma para hacerlo. Hay que hacer el ejercicio. Ah, bueno, Isabel, en ocasiones ofrezco mis chocolates y los doy a probar y me dicen que son los mejores chocolates que han probado. Pero no es una compra que se repita. Eso me pone a pensar si realmente son buenos. No son buenos. Lo que pasa es que si tú le preguntas a alguien si mi producto... Mira, ese es el siguiente ejemplo. Si yo me paro enfrente tuyo, recién bañado y recién vestido y te pregunto cómo me veo, cordialmente tú vas a decir, debo decirle que se ve bien. Ah, tienes toda la razón. Es que la pregunta se hace de los miedos que tiene la persona. No tienes que hablar de miedo de chocolates, no. ¿Qué miedos tiene ese tipo de buyer persona? Y mira, tienes un corporativo y una persona que los compra y se los come. Verifica. Si el que los compra y se los come es mujer, si es hombre, cuando tú le preguntas por eso los focus group toca saberlos manejar porque si le vas, si haces un focus group para ponerle un casco o cuásar y medirle la respuesta galmánica a la piel, dale, hazlo. Pero si los vas a reunir para preguntarles cómo le parece tu producto, es una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo porque las personas racionalmente te van a decir, dale, Jacqueline, muchas gracias por estar acá. Igual ya, ya, ya acabamos. Si tú les preguntas face to face, ¿qué opinan de tu producto? Normalmente te van a decir que está muy bien, está muy rico porque te están respondiendo con el cerebro racional. No te están respondiendo con el reptil. El reptil no sale a flote, no sale a flote. Con otro tipo de preguntas. En la medida de lo posible que haya más parcería, que haya más cercanía con las personas para que te puedan hablar un poquito más sincera y trata de hablar no en un contexto de venta sino como amiguis. Más bien por ese tipo de zonas. Más como una charla, oye, ven ya que te veo porque es que tengo un problema de tal y tal manera, a ver cómo se le activan las neuronas espejo al otro, cómo te copia y cómo indagas sobre la vida. ¿Sí? Te vas a dar cuenta en el tiempo que encuentras cosas transversales. Hay unas transversalidades, siempre hay unas transversalidades. Eso es lo que se identifican como patrones de conducta. ¿Entiendes los patrones de conducta? ¿Entiendes los miedos? Entonces, nada, estoy pendiente. Subo este video ahorita, nos vemos mañana a las seis, pero nos encontramos en el chat tipo dos de la tarde. Lina, de pronto tú a esa hora estás en medianoche, no hay lío, igual tenemos sesión agendada para la semana entrando. envíenme todos los traumas que puedan, todos los miedos que encuentren, todas las expectativas, las necesidades que encuentren y miramos cómo los volvemos argumentos. ¿Vale? Mientras tanto, señoras y señores, muchas gracias por una hora más de su tiempo, de sus vidas, porque el tiempo es algo que no se recupera. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos mañana. dudas, preguntas, estoy pa' eso, aprovechenme porque este proceso es gratis, después les cobro. No, mentiras. Hablemos por chat, cuéntenme todos los temores que encuentren, los miedos, las necesidades, los éxitos que encuentren y les ayudo con mucho gusto a encontrar y a transformar en copy, a transformar en ese mensaje llamativo para las personas. Con mucho gusto les colaboro con eso. Dale. Bueno, siete de la noche, pasaditas, hoy se nos fue largo el rato, siete cero siete. Dios los bendiga, que descansen todos muy amables y nos vemos mañana si Dios lo permite. Muchas gracias. Chao, chao.